El satélite ARSAT-1 fabricado en nuestro país por científicos argentinos va a permitir a la República Argentina tener una mayor y mejor conectividad en materia de telefonía. La Argentina decidió desde el año 2006, a partir de la creación de ARSAT, el lanzamiento de un programa satelital, la fabricación de tres satélites están compuestos en este programa y en el año 2010 se amplió con el programa Argentina Conectada y la creación de 58.000 kilómetros de fibra óptica y un data center número uno de Latinoamérica para expandir la conectividad en la Argentina. Estamos hablando de que vamos a lanzar el primer satélite a mediados del año próximo, el segundo va a ser un año después, el tercero ya entraría en el año 2017 y con la fibra óptica estamos a principio del año que viene dando los primeros servicios en las primeras trazas y la idea es terminarlo en dos años más, tener terminada toda la red. Argentina se convertiría en el séptimo país del mundo con capacidades para producir satélites de telecomunicaciones del tamaño que estamos produciendo nosotros. En Latinoamérica no hay otro país que lo haga. Hay estudios de la ONU que dicen que un 10% de mejora en la brecha digital impacta entre un 1,5% y un 3% en el PBI de un país. También pone el foco en desarrollar contenidos nacionales. Hoy en día el 80% de lo que se consume de internet es traído desde afuera y la idea es que esto permita generar los contenidos internamente y desarrollar también esa parte de la industria y de las capacidades de zonas que hoy no están conectadas.